Música Hoy vamos a recrear para vosotras como nos maquillamos cuando salimos del trabajo y tenemos algún evento Exacto, nos acaba de llegar un whatsapp que pincha no se quien y nosotras no perdemos una en la que hay un fiestón Así que esta es la situación, cara de trabajo, look de trabajo, algo tenemos que hacer Además ahora que estamos en época de cenas de empresas, hemos quedado con las amigas para tomar una copa por navidad Pues todas estamos un poquito apuradas de tiempo y nos maquillamos en el coche o como hacemos nosotras con la cámara del móvil Música Mi gran problema cuando salgo de trabajar es que después de tantas horas de delante del ordenador se me pone un poquito de cara de fatiga, ojos cansados Me da igual no hacer un maquillaje muy elaborado pero simplemente quiero eliminar esos rasgos de cansancio y que la gente me vea con buena cara Yo siempre tengo en mi escritorio de trabajo polvos traslúcidos para estas ocasiones Que lo que hacen es que me quitan cualquier brillo y cualquier signo de cansancio Quito el exceso de producto y donde tengo brillitos pues ala Al principio parece que queda un poquito así pero extiendo bien y ala, ya tendría yo mi cara sin brillos Un poquito de antiojeras que es fundamental para estas sombras que salen a lo largo del día Nada, con una gotita porque si echamos mucho después de tantas horas lo que nos va a hacer es una cataplasma que se va a cuartear y va a ser casi hasta peor Y el problema es que ahora con tanto polvo traslúcido y antiojeras se me ha quedado la cara un poquito sin vida Así que nada, un poquito de iluminador en la nariz y aquí en las cés y estaría listo Yo uso este en crema porque lo llevo siempre en el bolso Daría un poco aquí, que daría un golpe de luz Un poquito en el labio Aquí, que es como efecto buena cara, lifting de ojos al instante Y para acabar, como nos vamos por la noche y no sabemos a qué hora vamos a llegar, el plus lo voy a conseguir con los labios Voy a huir de los labios mate que me apagaría más la tez y voy a optar por un brillo rojo Que no voy a hacer muy perfecto, que simplemente le voy a dar a toquecitos Así un poco Y así ya tenemos el color que necesitamos para un look un poquito más potente Y ya estamos para coger el coche e ir volando al evento Pues me encanta Bea, yo creo que de hecho es un truco que voy a ir a tu cajón y te lo voy a quitar Pues copia, copia, cuando lo quieras, los tengo en el cajón para siempre Mis trucos son un poco diferentes y más express Lo primero que hago es que el pelo cuando ha ido a trabajar y llevaba la onda, ahora ya no queda nada Entonces generalmente lo que hago es hacerme una coleta de lado Quiero una coleta deshecha porque el efecto es after work, en plan venimos todas del trabajo y no hay por qué trucarse Escondéis bien la orejita, dais un poquito de forma a las puntas Y yo para las ojeras, que es algo que también me preocupa como Bea Lo que hago es utilizar mi propia base de maquillaje Yo utilizo esta que tiene un pequeño cuentagotas y es muy líquida con lo cual se distribuye muy bien La aplicáis Y la extendéis con los dedos Y ahora el siguiente paso, yo lo que voy a hacer es un labio súper potente De estos rojos casi negros que se llevan ahora Con esto ya no necesitaría ni máscara de pestaña, ni colorete, ni nada Porque nadie va a poder hacer otra cosa que mirar los labios Bueno y estos serían mis labios súper potentes para un plan que surge en el último momento Y que no se note que llevo 8 horas delante de la pantalla del ordenador Pues hija Gloria, yo no sé cómo lo haces, pero con la coleta y solo los labios parece que te has maquillado expresamente solo para ir por la noche Pues nada, veis y aplicar los trucos de Diario de Belleza Bueno pues me veré los vídeos Bueno y esperamos que os haya gustado, que lo pongáis en práctica y nos vemos el próximo jueves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!